Muy buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y estas son las notas express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha este programa que será el eje del sistema educativo estatal con el objetivo de desarrollar en la sociedad chapaneca una sólida cultura ecológica orientada a valorar, actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales. Por otra parte, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Caminos y Turismo, Fronteriza y de Tránsito realizaron diversos operativos durante el primer fin de semana largo del presente año, teniendo como resultado saldo blanco en todo el Estado. Siguiendo con las notas nacionales, el Procurador de Justicia de la República, Jesús Murillo, informó que se ha determinado que en el sótano del edificio B12 del Complejo Administrativo de Pemex hubo una explosión difusa, lenta y definida, causada por la acumulación de gas. Por último y como nota internacional, seis mujeres de origen español fueron víctimas de ataque sexual por sujetos armados que interrumpieron el interior de sus habitaciones en un búngalo en la zona turística de Acapulco, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además, junto a ella, siete hombres y una mujer mexicana que fueron despojados de sus pertenencias. Estas fueron las notas express más relevantes del Diario de Chiapas. Y no dejen de seguirnos hasta ahora desde nuestra página web www.diariodechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Mesa. ¡Suscríbete al canal!